No sé cómo hacer la intro de este video, ahora no sé cómo hacer la intro de esto. Bueno vamos a ver a un chavo muy vergoso. A ver, van a tener que ayudar un par de cosas. ¿Cómo se pronuncia el canal? Lo conozco, lo conozco. He visto un par de videos de él hace un tiempo que hablaba de otros artistas. No sabía que había hecho de Camilo, de hecho me enteré por ustedes que había hecho de Camilo. Y de hecho Camilo es una persona que es recurrente en mi canal. Es recurrente que nosotros veamos sus videos y cosas, pero son fundamentos que no subo a YouTube, sino que es cuando estamos acá esperando que la gente entre. Así que sí, sí, hay muchas canciones de Camilo que hemos escuchado. Tenemos, no sé si el honor, el gusto, el disgusto de saber quién es el bigote de Chele que tenemos acá delante nuestro. Y me gusta de este sujeto porque ya lo está señalando y dice malo. Lo cual tal vez no haya que tener un gran conocimiento musical. No es que uno tiene que escuchar a Beethoven todos los días, cinco horas, para darse cuenta que la música de Camilo no es buena. Pero también me gusta... porque tiene pinta de profesional. Vamos a escuchar a un profesional hablando de Camilo. Y otra cosa que me gusta mucho es que puso un emoticón que puede representar tranquilamente todo lo que es la discografía de Camilo hasta el día de hoy. Ok, ok, ok. Va a estar divertido este video. Yo creo que va a estar muy divertido. Bueno, vamos a ver nomás, analizando la música de Camilo, un grande, el John Lennon de nuestra época moderna, ¿no? Como saben, a mí me gusta mucho la música que va derecho al pecho, ¿no? Me gusta mucho todo lo que escuchamos al principio de mis directos de Red Hot Chili Peppers. Bueno, Nirvana también escuchamos bastante. Oasis. Sí, Oasis. Ahora lo que no escucho hace bastante Oasis. Pero Licking Parry, Glenn Seppelin, Jimi Hendrix, Ben Floyd, The Doors, The Police, boludo, The Police, qué buena banda The Police. Toda esa música me gusta mucho, Michael Charlson, Queen. Es que hay infinidad, boludo, Rayo Head también, IRM también me gusta mucho. De todo, boludo, hay mucho. Bueno, vamos a pre. Hola y bienvenidos analizando música de... Hoy vamos a hablar de un cantante cuya música es tan creativa y original como su nombre artístico. Camilo. ¿Camilo qué? Solamente Camilo. ¿Y qué pasa con la otra gente que se llama Camilo? Pues que si los buscas en las redes sociales van a salir después del Camilo que tiene el chulito de verificación. Porque a veces la falta de creatividad es una estrategia de marketing. Y yo creo que esto resume perfectamente la propuesta artística de Camilo. Chabón, en 30 segundos o menos, lo fusiló, te digo, eh. O sea, lo fusiló de forma épica y encima con un vocabulario bastante avanzado, chabón, muy bien. Empecemos por el principio. Para quienes no sepan quién es Camilo, él es un cantautor que inició su carrera cuando era niño, siendo el concursante más adorable y carismático de la historia del factor XS en el 2007. Y desde aquí empezamos mal, porque el factor X, junto a muchos otros realities de cantantes, son de las mayores basuras televisivas que existen. Comenzando porque hace mucho olvidaron el significado de la palabra realidad. No, este chulo me encanta porque piensa como yo, boludo. Para mí, estos lugares donde vos tenés que ir a cantar para mostrar tu talento a un grupo de tres o cuatro jurados que son unos tragavergas, que lo único que hacen es humillarte públicamente, porque es lo que se basa en esos canales del orto para generar rating. Tienen que humillar a las personas y juegan con tus sentimientos. Yo lo que digo, el tema está que no seas tan gil de ir a ese lugar a demostrar lo que sabés hacer, porque no te van a valorar. No necesitas eso, boludo. Metete en un garage con tres, cuatro amigos, ponete a hacer música, boludo, y que pase lo que tenga que pasar. No necesitas la aprobación de un grupo de cuatro viejos levianos dinosaurios para que te van a dar la opinión de que ellos, no sé, de lo que buscan, boludo, porque también, boludo, no sé, tiene unas expectativas por ahí muy altas. No necesitas mostrar de esa forma tu talento, chabón. No, hacelo bien a la vieja escuela, boludo, ahí. Juntate con gente que salga lo que tenga que salir, no vayas a esos canales del orto. Pero, igual, en los canales, Britney Spears salió así de un canal, que bueno, Britney Spears sape, pero hay pocos ejemplos de gente que salió así en canales y que hoy días, bueno, tuvieron una trayectoria bastante deseada y copada. Luis Miguel estuvo también, ¿no? Cuando era pibe, cantando en canales, pero no sé si ya era conocido cuando hizo eso. Y por ahí unos pares. En la pantalla de humo, todo es falso, planeado y prefabricado. Y tratan de convertir la vida real en una telenovela donde se dedican a explotar con amarillismo un montón de concursantes con historias tiernas o dramáticas de superación personal para explotar sus momentos vulnerables acompañados de musiquita cursi de piano y fabricar así momentos virales. Su último deseo antes de morir fue que yo siguiera mi sueño de ser cantante y por eso estoy aquí hoy. Muéstranos lo que tienes. Y eso si cantan bien, porque si no cantan bien, toda la empatía se les va y el programa se dedica más bien a convertirlos en el hazme reír y humillarlos frente a millones de personas. Pero también, hermano, o sea, mirá lo que estás presentando, el producto que estás presentando también. Digamos, yo creo que tenés que tener mucha autocrítica cuando te dedicas a hacer algo así, boludo. O sea, ¿para qué vas, boludo? O sea, vas para que te humillen directamente. O sea, te prestás para eso. Es chistoso porque cree que sabe cantar y no sabe cantar. Y lo más triste es que las bobadas que comentan los jurados en estos realities es lo más cercano a educación musical que va a recibir la mayoría de la gente. Eres hermosa. Solamente quiero saber por qué no crees en Dios. Una curiosidad para mí. O sea, no te juzgo, ¿ah? ¿Por qué pienso? Yo a él le respondería igual que Drogos Pansa que encima yo vi ese fragmento. Se agarraban con alguien, boludo, que era una pobre piba, boludo, que no tenía una gran personalidad. ¿Por qué pienso? ¿Por qué pienso? Ay, simple, simple y cortamente, boludo. Mirá, los únicos que sí he visto, sí, esos canales que hay un jurado y todo, que sí me han llegado a gustar, era American Invector. Invector. Gente que, no sé, se te ocurrió un experimento raro que hiciste y te gustó y llevarlo ahí y mostrarlo. Ese era uno de los que me gustaba. Y los otros los que muestran una habilidad rara y morbosa que tengan con el cuerpo, que sepan hacer algo en concreto. Eso no me parece mal. ¿Qué sé yo? Es curioso, es interesante. Pero los de cantar, no, porque lamentablemente los humillan, boludo, y no está bueno eso. Porque seamos honestos, el sistema educativo apesta y esto lleva a que haya gente que genuinamente cree que estos programas de verdad están buscando. Entonces, que un artista como Camilo exista es el resultado de generaciones de gente educada por la televisión para creer que así se forman los artistas. Pero bueno, en uno de mis primeros videos hablo precisamente de eso, así que no voy a desviarme más. El punto es que toda la propuesta artística de Camilo es una continuación de la mentalidad de los realities. Pero luego hablo de eso. Primero les voy a enseñar cómo componer sus canciones, porque si has hecho una, las has hecho prácticamente todas, porque casi todas son la misma canción. Pedimos disculpas por interrumpir esta transmisión. ¿Eres de los que aún cree que TikTok es una plataforma que consiste únicamente de cantantes pop tratando de popularizar su música con bailecitos tontos pero virales? ¿O crees que TikTok no es más que una recopilación internacional de mascotas haciendo cosas adorables y por lo tanto una pérdida de tiempo? Pues hoy vengo a decirles que TikTok lo único que hace es mostrarte el contenido que te interesa. Lo que significa que puedes entrenar al algoritmo para que te enseñe cosas interesantes. Así es. Siempre y cuando te interesen cosas interesantes. Cosas interesantes. Así que usado sabiamente, TikTok te puede ayudar a aprender y crecer como persona mientras que estás en el baño. Porque hay todo tipo de expertos en sus áreas publicando contenido muy educativo y verdaderamente fascinante. Y lo único que hay que hacer es saber dónde encontrarlo. Y es por eso que estoy este mes con esta campaña promoviendo los hashtags. A mí lo que me sorprende de TikTok la habilidad que tiene boludo de hacer que cualquier persona pase mucho tiempo viendo todos los TikTok que hay. Toda la cantidad de boludeces que hacen. Lo usé un tiempo pero como soy más de Instagram me enganché más con los reels de Instagram. Igual entiendo que hay una gran diferencia ¿no? Los TikTok es como que se puede elaborar mucho más. O sea, yo creo que TikTok te da unas herramientas mucho mejor que los reels de Instagram. Pero creo que está bueno esa habilidad que tiene boludo de TikTok de hipnotizar a la gente. Es muy loco eso. Y que aparte logran hacer famoso a cualquiera, chabón. Eso también es muy loco. Yo en un momento tenía una idea de hacer algo en TikTok. Nunca lo hice, por pajero en realidad. Porque tal vez la voluntad sí está. En hacer ahí en TikTok no sé si le dicen canales ¿no? En TikTok no sé si le dicen canales o no. No importa. Pero hacía ahí una cuenta de usuario y ponerme a reaccionar. Pero no a lo que reaccionamos acá. Sino a reaccionar a granos siendo explotados. Ahí. Y es que escuchen mis opiniones sobre mientras estoy viendo como un grano o un punto negro está siendo sacado. Y granos siendo explotados. Creo que eso sí boludo funcionaría ahí. Ese nivel de morbo que manejo combinado de esa forma creo que podría funcionar. Aprende en TikTok o learn on TikTok. Porque además de que ya sigo a cientos divulgadores y he aprendido un montón. Yo también estoy subiendo contenido divulgativo a mi perfil. Así que hagan clic en el link de abajo y acompáñenme a aprender algo nuevo todos los días. La técnica compositiva de Camilo consiste en escribir la misma canción una y otra vez. Pero cambiando pequeñas cosas que sean apenas lo suficientemente diferentes para que el público no se dé cuenta de que está escuchando la misma canción. Es como cuando uno tiene una plantilla de cuenta de cobro para solo tener que cambiar una que otra cosa en vez de escribirla toda desde el principio. Y funciona así. Primero tienes que elegir cuatro acordes. Y si no eres lo suficientemente creativo como para elegir cuatro acordes no te preocupes. Puedes simplemente usar la misma progresión de Despacito. Tal como él hace en estas canciones. Que genérico que es, ¿no? O sea, realmente, o sea, si hacemos una crítica un poco seria, te das cuenta lo genérico, bueno, sí, lo que estamos mostrando acá es lo mucho que se parece uno de otro. Pero en cuanto a todo, boludo, la edición del sonido, todo, boludo, el ambiente. Es una recopia y pega, chabón. Van ahí, boludo. Aunque si te estás sintiendo experimental siempre puedes cambiarle el orden a los acordes de Despacito. Luego, como la música popular latina es tan conservadora y no se puede experimentar mucho porque a las disqueras no les gusta la creatividad, porque pensar es demasiado arriesgado en términos comerciales, entonces todo suena muy parecido. En vez de tener un sonido diferente que te haga único y reconocible, lo que tienes que hacer para que la gente te identifique es simplemente cantar tu nombre al principio o al final de la canción. Luego tienes que amenazar con un dembow, pero no tocar el dembow completo, sino solo sugerirlo. Tal como hicieron en Despacito. Y al final de la estrofa viene una pequeña pausa en donde vas a cantar una anacruza que inicia el coro. Tal como hicieron en Despacito. Y en el coro vas a tocar una guitarrita sincopada que haga... No, para que ver la cara de Camilo. Así te quería agarrar, hijo de puta. Vamos a ponerlo en cámara lenta. Vamos a sufrir un poco. Por estas cosas es que una parte de mí termino queriéndolo a Camilo, porque me hace reír. Me hace reír. Pero concretamente, si yo tengo que dar mi opinión así sincera, me parece que hace muchos temas de pollerudo, de muerda almohada, así como que no cambia mucho de temática. Es muy fácil ponerte a cantar y cantar a una mina si te gustan las mujeres, o cantarle a un chabón si te gustan los chabones, o cantarle al perro si te gustan los perros. Creo que es muy fácil hacer unas canciones así. Creo que justamente lo que hay que tratar de buscar es dar un mensaje diferente, ¿no? No sé tan pollerudo. Pero bueno, ¿qué hice yo? No sé por qué me... Ah, boludo. Qué chabón, boludo, qué chabón, eh. Ah, qué chabón. Tal como hicieron en Despacito. Y en el coro vas a tocar una guitarrita sincopada que haga... Tal como hicieron en Despacito. Junto con un bajo que haga... El sonido se le descompaginó, o sea, no se dio cuenta, cuando editó se ve que el sonido se le movió un poquito. Tal como hicieron en Despacito. Y en el coro sí entra el dembow completo. Tal como hicieron en Despacito. Y para quienes no saben, el dembow es la parte rítmica que hace... Y luego viene la segunda estrofa y bla, 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 repites la misma cosa y se acabó. Esta técnica es comercialmente exitosa porque está comprobado científicamente que a los humanos nos tiende a gustar más la música con la que nos sentimos familiarizados. Y pues todo el mundo está familiarizado con Despacito. Así que como estrategia comercial es una buena idea seguir componiendo Despacito una y otra vez. Porque a veces la falta de creatividad es una estrategia de marketing. Ahora voy a ponerles una lista de las canciones de Camilo que cumplen con las características anteriormente mencionadas. Obviamente en pequeños pedazos para que no se aburran y no me desmoneticen. Y todas las voy a poner en la parte del coro en donde está la guitarrita que hace... Chan, chan, con el bajo que hace... Con el ritmo que hace... Es igual. Es maldito. Ahora tenemos que hablar de otra faceta en la vida. De Camilo que tal vez no todos conozcan. Y es su faceta de compositor de canciones para otros cantantes. Porque él se ha convertido en una especie de revelación en la industria de crear hits radiales debido a que es increíblemente prolífico. Aunque yo me pregunto, ¿qué es lo que ocurre en el estudio cuando están produciendo todas esas canciones? Sí, fue la mierda acá, boludo. Llevamos tres días trabajando día y noche y aún así no logramos componer un hit que valga la pena. Yo sé. Creo que es el momento de hacer algo que debemos hacer. Creo que en el audio está, boludo, como adelantado por los cinco segundos, ¿eh? Mucho tiempo. Aló, Camilo, te necesitamos. Es urgente. ¿Camilo? ¿Llamaste a Camilo? ¿Qué cara, porque es un rey video, chavones, ¿no? ¿El que no tiene apellido? Ese mismo. Escuché que alguien me necesita. ¡Estamos salvados! Y así es como Camilo se ha convertido en el Max Martin de América Latina. O al menos eso es lo que la gente de la industria musical cree. Porque en verdad lo único que ha hecho es escribir la misma canción una y otra vez, tal como les acabo de mostrar. Así que aquí les va otra lista igual que... Alcuno que el audio y eso se arregla, ¿no? ...anterior, pero de canciones que ha escrito para otros cantantes. Igual lo voy a ver cero. Me gusta la crítica que está haciendo. Y cuando se quiere poner más introspectivo, por introspectivo me refiero a que en vez de escribir una canción de amor, escribe una de... ...es amor. Camilo recurre a hacer lo mismo que hacen todas las canciones, pero en una tonalidad menor, para que suene darks. Y ahora estamos frente a frente. Y esto acompañado por un video más artístico. Y por artístico me refiero a ahorrar presupuesto con una sola toma de una mujer en la bañera vestida mientras se le corre el maquillaje. Y la pobre está tan triste que no es capaz de cerrar el sifón o la llave del agua. Pobrecita. Ahora tenemos que pasar a hablar de las letras de sus canciones, pero para poder hacer esto... Sí, bueno, los videos de Camilo, de hecho, es algo que le criticamos mucho, que las escenografías son muy básicas. El chabón siempre apunta a algo y hace este tipo de cosas. Pero sabés que también lo entiendo, boludo, porque es... Lo entiendo en el sentido de que si querés... Porque encima de Camilo es bastante activo, ¿no? O sea, siempre sube alguna canción de mierda con un videoclip. Y todas las semanas están subiendo cosas el chabón. Entonces entiendo que no le... Lo entiendo de la vez, no, boludo, porque digo, Camilo es un chabón millonario. Podría tranquilamente invertir y presentar algo bastante mejor. Lo que se ha invertido es en cámaras, aunque no sé si las cámaras y eso son de él, ¿no? No sé cómo se maneja cuando produce un video. No sé si las ideas son de él. Eso no lo sé. Así, las ideas de grabar ciertas escenas. Pero... Sí, entiendo que Chabón ha de estos planos para ahorrar tiempo y todo, boludo. Vamos a hablar de la marca personal que él vende de sí mismo como chico bueno, romántico, perfecto para presentárselo a los suegros. El contexto en el que nos encontramos actualmente es un momento en el que la música popular latinoamericana se ha centrado únicamente en el arquetipo de chico malo al que le gusta la ropa cara para alardear de su éxito comprando carros caros y mucho bling bling. Y que generalmente está rodeado de supermodelos que muestran el culo, mientras que las canciones se tratan únicamente de lo mucho que quieren follar. Entonces súbitamente apareció Camilo en el mapa como una respuesta que transgrede el paradigma musical de la época. Porque en vez de alardear sobre su ropa de marca, él escribió una canción sobre cómo no se va a poner ropa de marca Gucci. Así sea mentira porque sí se la pone. O en vez de usar sus canciones para alardear sobre todas las riquezas que ha acumulado, él canta sobre que no tiene dinero para ofrecerle una vida de rico a su novia. O en vez de estar rodeado por supermodelos como si fueran accesorios de su imagen, él está siempre rodeado de su esposa como si fuera un accesorio de su imagen. Entonces Camilo revoluciona a la industria musical y le da un vuelco de 180 grados de una manera super transgresora con su eslogan que dice Amar es nuestra revolución. Dejando así al Che Guevara en pañales. Porque mientras que todos los cantantes de su... Me gustó lo último, de cantar al Che Guevara en pañales. De hecho, este youtuber tiene una visión bastante profunda de Camilo. Me gusta eso, porque yo nunca lo examiné así, de esa forma, ¿no? Nunca lo vi tan así, boludo. Va más allá, boludo. Para su época son ultra monotemáticos en sus canciones y solo cantan sobre follar. Él cambia todo y es súper revolucionario, siendo ultra monotemático en sus canciones y solo canta sobre dar besitos. Para Maluma lo más importante es el sexo heterosexual, mientras que para Camilo lo más importante es el amor heterosexual. Aunque ambos en realidad son la misma cosa porque ninguno ha descubierto aún que es posible escribir canciones que no sean sobre lo mucho que te gusta una mujer. Pero lo chistoso es que, así como Camilo es una transgresión del arquetipo de Chico Malo que muestra carros y mujeres sensuales mientras que canta sobre sexo, el Chico Malo que muestra carros y mujeres sensuales mientras que canta sobre sexo en su momento fue una transgresión al arquetipo del chico bueno y romanticón que solo cantaba canciones de amor que plagaba al pop de la época de los noventas. Quienes a su vez eran una transgresión del arquetipo de Chico Malo que muestra carros y mujeres sensuales mientras que canta sobre sexo de la era del hair metal de los ochentas. Y seguramente habrá un montón de padres que prefieren que sus hijos escuchen a Camilo porque al menos sus canciones son limpias y no hablan de esas cosas malas que son las drogas y el sexo premarital. Podrás decir lo que quieras sobre Camilo pero su mensaje es bueno y él es un buen ejemplo para los niños. Desde cuando la superficialidad y la mediocridad son un buen ejemplo para los hijos. Pero al fin y al cabo Camilo también escribe las típicas canciones cachondas sobre sexo que están de moda. Solo que lo hace para otros cantantes. Lo que pasa es que también Camilo no es agresivo, no es violento, no es hostil, es pacífico. Eso es lo que puede tener a su favor, que es inofensivo. O sea, yo creo que lo que sí puedo opinar de Camilo, hablando así bien de él, porque no sé si sería hablar bien de él, pero es que no creo que merezca mucho hate o el hate que tiene. ¿Tiene hate Camilo? Sí, pero es inofensivo, boludo, el chabón ese. O sea, no hace daño a nadie, solo a tus oídos te puede hacer daño, si es que escuchás otro tipo de música, ¿no? Pero más allá de eso, el tipo es inofensivo, es re pacífico. Así que me parece que tiene más hate del que debería, tal vez. Pero lo que sí está sobrevalorado es la calidad de su música, boludo. Es que lo que está totalmente sobrevalorado a un extremo es la calidad de su música. Es re pete, boludo, es muy pete el chabón. O sea, yo no me dedico a eso, pero creo que si me dedicaría a eso, estoy seguro que podría ser algo mejor, tal vez. Ese nivel de confianza tengo, boludo. Pero bueno, qué sé yo. Al parecer no va con su imagen personal cantar canciones sobre fumar marihuana sin pijama, tal como lo hizo con la canción de Becky G. O hacer juegos de palabras idiotas como la canción Cuidado de Playing Skills, donde nos sorprenden con la poética frase que dice Tu mamá me lo dijo, ¿entienden? Tu mamá me lo dijo. Tu mamá me lo dijo. Arte. Pero regresando a sus letras románticas, todas son la misma canción. Y su técnica consiste en escribir cosas que suenan profundas, pero que en realidad no lo son. Y seguro ustedes se preguntarán cómo saber si algo es verdaderamente romántico o simplemente cursi y superficial. Pues yo he desarrollado una técnica infalible para averiguarlo. Lo que tienen que hacer es contraponer la frase en cuestión con un fondo de corazoncitos y un piolín. Y si queda bien, ahí tienen su respuesta. Como por ejemplo. Cuando mis ojos te vieron, no solo te vieron, sino que al amor conocieron. Sabes que yo no te olvido. Yo no quiero alas para volar a otro lugar. Yo solamente quiero estar contigo. Todavía sigue el sentimiento que el primer día nos unió. Yo sé que dentro se te mueve el corazón. No solo queda perfecto con piolín, sino que demuestra un alto conocimiento de anatomía. Y ahora tenemos que hablar de algo que muchos han mencionado antes, porque claramente yo no soy el único que ha notado lo ridículo que se ve Camilo cantando una canción cuya letra dice Todo esto mientras que en el mismo video musical están decorando una casa gigantesca de gente millonaria. Y la canción continúa con Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Todo esto justo después de sacar otro video musical en el que muestran sus vacaciones en las Bahamas o algo así. O mientras que tienen un canal de YouTube de lifestyle de gente millonaria donde documentan sus viajes a Los Ángeles y Nueva York e Islandia y cosas así. Y hasta ahora la mayoría de críticas que le han hecho es porque está romantizando la pobreza. Pero además de eso, para ser alguien que alardea de lo honestas que son sus canciones. Es una canción muy sincera, muy honesta. Respetuosa y honesta y con amor. Me parece muy manipulador romantizar o apropiarse de la pobreza como una estrategia de marketing al saber que una gran parte de su público objetivo se va a identificar con la canción porque vive bajo la línea de pobreza al consistir mayormente de población latinoamericana. Y que además de eso esté haciendo cientos de miles de dólares con esa canción me parece la cereza encima del helado de la ironía. Se podría decir... Sí, es mucha ironía. Tal vez yo no lo veo como algo tan malo. O sea, en sí... A mí no me afecta nada, ¿no? Lo que termina siendo es una canción con un videoclip de mierda. O sea, a mí me parece un videoclip de mierda. No lo veo tan bien así, tan... Tan zarpado, tan grave lo que él hizo. Romantizar la pobreza. Pero es que... Tenés que ser muy sensible para que la palabra de Camilo te afecte tanto como para que te ofenda, que romantice la pobreza de esa forma. A mí lo único que me transmite es que hace un videoclip de mierda, nada más. Como una música que no pega. O sea, no pega con lo que muestra en el videoclip. Quiero decir que es una canción bien colombiana, porque usar la pobreza de otros para hacer dinero tú representa muy bien al espíritu de mi cultura. Y ahora podrían botarme el argumento de que no tienes que necesariamente hablar sobre ti mismo y tu vida personal al escribir una canción. Y eso es verdad hasta cierto punto. Pero escribir sobre las cosas que no tienes que vivir y apropiártelas como estrategia de mercado porque sabes que gran parte de tu público es pobre no me parece una idea tan bonita. Además, toda la propuesta artística de Camilo consiste en retratar muy literalmente su vida personal a manera de reality show y nos ha hecho saber una y otra vez en sus videos, en canciones y en entrevistas y demás que sus canciones son sobre él y su relación con Evaluna. Esto me lleva de nuevo al hecho de que su carrera artística inició con un reality show. Y lo interesante es que él nunca dejó de ser un reality show. Él nunca salió de ahí. Y esa es la razón de su grandísimo éxito. Y ahora les explico por qué. Con los avances tecnológicos de comunicación del siglo XX empezaron a existir artistas con un nivel de influencia en el mundo sin precedentes en la historia de la humanidad. Esto fue acompañado de que no solo su arte podía ser distribuida masivamente por todo el mundo sino que con la llegada de la televisión podíamos ver a las superestrellas en entrevistas o en películas o revistas y periódicos. Esto llevó a que la vida de los artistas se hicieran mucho más públicas y empezó a existir algo llamado relaciones parasociales que es un tipo de relación unilateral en donde el consumidor empieza a sentirse apegado al artista sin tener una interacción significativa con él o ella. Y esto no es nada nuevo y ha pasado por muchas décadas aunque ahora por el internet es mucho más común. Pero hasta ahora relativamente la obra del artista era una cosa y su vida personal era otra. Hasta que llegamos a Camilo quien se dedica a usar la obsesión de los medios con la vida personal de las celebridades en su arte. Lo que nos lleva a la razón del grandísimo éxito mediático de Camilo y es que él convirtió esta relación parasocial en su propuesta artística. Y el tema central de casi todos sus videos musicales y canciones es su relación con Eva Luna y su vida privada generando una falsa sensación de intimidad con su audiencia. Y esto va acompañado de su canal de YouTube donde podemos verlo hablando sobre lo que acaba de comer Yo pedí un helado de lavanda O sobre lo que está comiendo Papitas fritas con la salsita de lentecote O sobre cómo compartió su cepillo de dientes con Eva Luna Yo me levanté, me lavo los dientes y subo al cuarto de ella y se lo presto a ella. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que yo convivir a partir de ahora todo el resto de mi existencia sabiendo ese detalle? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué injusto es el mundo? ¿Por qué yo tengo que morir el día de mañana haciendo un viejo choto sabiendo de que Camilo a lo largo de su vida comparte el cepillo de dientes con su novia? ¿Por qué tengo que saber eso, boludo? No hacía falta, boludo. Gracias, gracias igual por el detalle. Ahora puedo vivir más tranquilo sabiendo que hace eso. O sobre tomar café O sobre cómo Eva Luna podría pasar por niña de 8 años Y decimos que eres una niña de 8 años ¿Te creerían, amor? Sí, 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 sí Y ahora yo sé que muchos de ustedes ahora están pensando que como yo también soy músico A ver, eso de niña de 8 años sonó muy turbio Sonó muy turbio, pero veo de quién viene y es inofensivo, boludo. Lo que estoy criticando es porque yo estoy lleno de envidia porque quiero ser como él Y quiero que se den cuenta que al hacer esto están proyectando su propia mentalidad o forma de pensar en mí Y lo digo porque están partiendo desde asumir que estar en la posición de Camilo es algo deseable Precisamente porque nuestra cultura se ha encargado de adoctrinarnos para vendernos la idea de que todos los músicos queremos ser famosos y millonarios Y lo triste es que esto al estar acompañado por la falta de educación musical que hay en nuestra cultura hace que la mayoría de gente piense que el objetivo de todos los músicos es ser estrellas pop Y yo no tengo nada en contra de Camilo personalmente porque si él no existiera seguro habría otro cantante igualito llenando su lugar Me criticaba más hacia la cultura que ha creado este sueño colectivo en el que creemos que alguien que estuvo en un concurso de canto de la televisión es lo suficientemente creativo y talentoso para ser un artista profesional Mientras que a los artistas verdaderamente talentosos a la mayoría no les da para vivir de su arte así que terminan trabajando en call centers Ahora que tengo su atención quiero confesarles algo y es que todo lo que dije en este video es mentira La verdad es que yo también quiero ser un cantante pop tan famoso como Camilo Así que tomé Me hace acordar, boludo, al Dr. Elbert Brown de Voy al Futuro Tiene un aire, eh Todo lo que aprendí sobre música al hacer este video y compuse una canción como las de Camilo A ver, a ver Para ver si puedo llenar estadios y hacer que todo el mundo se obsesione con mi carismática personalidad Así que para terminar les presento a continuación mi último sencillo titulado Anchor What Llegaste a mí y no entendí lo que me hiciste Mi corazón latió Todo acelerado Y ya no sé Lo peor, boludo es que podría ser una canción tranquilamente de Camilo, boludo O sea, Camilo tranquilamente podría sacar un tema exactamente igual a este así, boludo con la voz de él y todo Como decirte que te amo Ya lo dije Y ahora qué Tengo que inventarme un baile de TikTok Tengo que inventarme un baile de TikTok Y que todos sepan cómo yo me llamo Fernando Puedo darte besos Es todo lo que tengo Porque soy muy pobre Aquí en mi mansión Soy un hombre diferente Qué buena parodia, boludo Qué buena parodia Es que encima Es verdad, boludo Camilo siempre se muestra así sonriente Siempre haciendo pelotudeces Siempre mostrándose como simpático Mi ropa es barata Como esta canción Y ya llegamos A la segunda estrofa Esto, boludo Este pasito Este pasito es exactamente el mismo que el de Camilo, chadón Qué bien que lo hace Vamos a la segunda estrofa Y yo no puedo estar Sin tus besos al lado Es muy bueno el chabón Comiste pescado Sin invitar Tengo que inventarme un baile de TikTok Yeah Para ser viral Y que alguien me invite a pescado frito Yeah Mojarra Puedo darte besos Eso es todo lo que tengo Porque soy muy pobre Aquí en mi mansión Soy un hombre diferente Mi ropa es barata Como esta canción No, no Qué bien que toca la guitarra No, no No, no No, no No Fue él el que tocó ahí No, sí Bueno, bien, bien Pasó rápido Pasó rápido No sé cuánto tiempo Hablado de sobre Camilo Me gustó Me gustó Me gustó Porque aparte es una crítica Muy constructiva Y también Desconstructiva Porque digamos Te pone como si fuera Una mesa de autopsia Te pone a Camilo El porqué de su éxito Y lo despedaza Y te lo muestra ahí O sea, como debe ser Todo lo que dijo Quedó fundamentado Y argumentado Ese es el tipo de cosas que me gustan Fundamentos empíricos Irracionales, ¿no? Y genial, boludo Genial No, no, no Conozco al chabón Conozco al otro Hay otro flaco Que también examina músicos Analiza a músicos Mejor dicho Me voy a suscribir Y que Escuchó a ¿Cómo se llama? Ay A Luis Miguel Y que te muestra Que Luis Miguel Canta con el micrófono demasiado bajo O sea Casi en la cintura El hijo de mi puta Ese flaco Ese flaco Ese flaco Ese flaco Lo debe de conocer He visto Pero este no Me gustó Me gustó Mi miedo es volverme músico Y aparecer en esta sección Yawntrack O yaun para los amigos ¿No? Si ese mismo Yawntrack Ese mismo A ese si lo conozco Porque también Hay varios videos de él Que suelo ver cada tanto No sé Sé que Durante el periodo de tiempo Durante un año Hay ciertos youtubers Que vuelvo a ver los videos Uno es Me gusta cuando examina A Camilo Escuchando a Camilo Ese de Yawntrack Yawntrack hace un video analizando a Camilo Digo a Camilo no boludo A... A Camilo boludo Camilo si Pero no este Camilo Camilo sexto me refiero Camilo sexto No no si A Camilo exactamente Pero no este Camilo Hay otro que es mucho más grosso Y se llama Camilo sexto Que cantaba muy bien Ese si cantaba muy bien boludo Pero bueno Era Camilo Pero claro es verdad Judo que se llama Camilo también boludo Camilo Camilo verse Camilo CDT Ese Camilo si Pero Camilo sexto Si me agrada Si me gusta Esta Dross boludo Camilo ya Camilo Camilo Aspect Es duro Es duro